Los verdaderos culpables de la falopa en la Argentina no se drogan, usan cuello y corbata, autos caros y muchos viven en Puerto Madero. El Estado no te protege, no te da las herramientas suficientes para luchar contra algo como es la cocaína, el LSD, incluso algunas marihuanas. Por eso hay que saber lo que se dice, porque con ir una vez por semana al hospital de tu zona a ver al psiquiatra 40 minutos, no te recuperás de una adicción. Y también hablo de la bulimia y la anorexia y el alcohol y un montón de adicciones, porque el Estado nunca te cura. Le chupa un huevo, es más, tenemos un Estado que si el pibe no tiene dientes para comer porque se le pudrió, no hay dentista del Estado porque no te atiende. La odontología para un Estado de mierda como este es un tuario y no te atiende, tenés que ir a hacer largas colas a un hospital para que te tape una carie, ni hablar de una dentadura postiza. Y para mí tampoco. Hay que hablar de calzón quitado, yo podría rasgarme la vestidura con este lugar si hubiese un Sedronal laburando a full, haciéndose cargo de los pibes, teniendo un sistema de rescate, pero además con seguimiento, que al pibe te lo devuelvan de nuevo a la sociedad, recuperado. No completamente, pero recuperado. Pero no, es mentira. El Estado argentino le chupa un huevo a un adicto. Como le chupa un huevo a un viejo, como le chupa un huevo a un pibe que está en la calle, en la calle de la... en Constitución, y lo violan adentro de los vagones del ferrocarril, los crotos, y los crotos, y los que duermen en la calle y se caen de frente, a este no le chupa un huevo. Primero, que vemos a los pibes como si fueran delincuentes y son enfermos. Muchos pibes carentes de afecto, muchos pibes carentes de futuro, de presente, que también tiene que ver el Estado, que no le da a nadie una salida decorosa, pero sí una puerta enorme para que entre la falopa sin ser combatida. Ahí tenés Rosario, la fiesta de la falopa, y mandan cuatro gendarmes a pararte a ver si tenés la BTV. Cuando un Estado hace más publicidad por el aborto y la marihuana que para salvar a los chicos que son adictos, es un Estado podrido. Y además, cuando dentro de ese Estado también hay consumidores jodidos, y saben de qué hablo. Entonces, la droga es una enfermedad. Empieza como una estupidez y termina con la vida de una persona. Y hay que tomarlo muy seriamente. Por eso, cuando hay una granja de recuperación y algún pelotudo va a pedir la habilitación, pídale al Sedronar cuántos chicos rescató y curó de la falopa. Habría que hurguetear dentro del baño del Congreso, en algunos pibes militantes, en algunos barra brava, en el ambiente, en el espectáculo. Y cada día que pasa es más caro. Y tener al pibe encerrado es carísimo. Y el Estado no te lo soluciona de hoy para mañana. Empezamos con un psiquiatra, a ver cuándo... Y lo derivan cuando ya no da mal, chico. Es un Estado ausente y miserable, que solo está presente para que la droga entre, pero no para que los chicos no la consuman. Y lógicamente, si el Estado lucha contra el consumo de falopa, ¿cómo va a tener un caño que entra a la merca por Rosario a cuatro manos? Es increíble. ¿Me entendés? O sea, en un Estado que es partícipe necesario por acción u omisión, a que el narcotráfico esté metido en las villas, que esté metido en todos lados, que los narcotraficantes se jacnen del superauto que tienen y se junten en la misma mesa con los empresarios, con los artistas, con los políticos. Cuando el narcotráfico construye, cuando el narcotráfico es dueño de las grandes propiedades donde viven los políticos, los artistas, los millonarios, cuando el narcotráfico es la vedette de un país, ¿qué podemos hacer? ¿Ir a tirarle piedra a los pibes que están tratando de curarse como pueden, haciendo un mueblecito de madera de espino y plantando zapallos? Los verdaderos culpables de la falopa en la Argentina no se drogan, usan cuello y corbata, autos caros y muchos viven en Puerto Madero. En otro orden de cosas, hoy a Alberto ya no le queda nada más para hinchar las pelotas que internet. Y si bien yo estoy en contra de las redes sociales, estoy en contra pero no para cerrarlas, porque no me gustan, no lo manejo, pero nadie tiene derecho a controlarnos internet. Somos prisioneros de la Argentina porque tenemos millones de cámaras que todo el día nos están cobrando por cada semáforo que pasamos, por cada esquina que frenamos, por cada raya blanca que pisamos, pero nunca encuentran al chorro que nos mató a papá porque tiene una gorrita y nos podemos encontrar. Nos siguen con los teléfonos celulares, los service están a la orden del día tomándote la patente del auto. Estamos siendo vigilados las 24 horas y la FIP, a ver si decís me fui en el auto, qué auto, qué marca, qué año, cuánto paga. Estamos controlados todo el tiempo como una mosca con la lupa por un estado gran hermano inservible, inútil, y ladrón que todos los controles que nos hacen son para beneficio de ellos porque a ellos no los controla nadie y cuando alguien los quiere controlar quieren cambiar a los fiscales, quieren cambiar a los jueces y quieren cambiar a la Suprema Corte. ¿Te gusta Alberto? Yo sé que sí.